También el Sindicato Empleados de Comercio agasajó a sus mamás afiliadas y mamás jubiladas. Y acompañada, como vos ves, el tallerán numeroso de madre, el Sindicato, como todos los años, quiso agasajar a la madre empleada de comercio. Sí, sí. Realmente el trabajo de toda la comisión directiva, el cual nos debemos a los socios. Estamos muy satisfechos por el acompañamiento, el sentido de pertenencia que tiene ella hacia su sindicato. Y hoy agasajarla en un día tan especial, en el doble rol que tiene la entrada de comercio y madre de familia. Sabemos el sacrificio de cada una de ellas para cumplir ese doble rol. Sí, sí. Realmente muy satisfecho. Nos sentimos acompañadas por ellas. Tratamos de brindarle lo mejor. Ella se lo merece. Y como bien decía, a pesar del tiempo, una llovina persistente, pero igualmente han asistido para que el Sindicato lo pueda agasajar como ellos realmente se parecen. Le hemos entregado unos sectos a cada madre presente, además de hacer algunos sorteos de algunos electrodomésticos, la elección de reina, de la madre, de mercantil. Así que muy contentos. Permanentemente debemos estar al lado del socio. Es nuestra obligación. Por ello sentimos el acompañamiento de ellos y nos hace más fácil la tarea. La situación que provoca a ver a la casa de trabajadoras todas, ¿no es cierto? No es la mejor, pero debemos estar siempre bregando, pero sobre todas las cosas, preservar la fuente de trabajo. Y tratar de llegar a un entendimiento con el sector empresario que permita que el empleado de comercio pueda mantener la conquista lograda por varios dirigentes de otros años. Sí, realmente es un día muy especial. A todas las madres mercantiles, a las que no pudieron venir y a las que están presentes, que pasen un feliz día rodeado de sus seres queridos, de su familia. Feliz Día de las Madres para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar siempre.